Buenos días. Sean estas primeras palabras de Pésame a la familia de la persona fallecida en el día de hoy, a la que le mostramos todo nuestro pesar y el apoyo en estos difíciles momentos. El Gobierno se ha reunido, como viene haciéndolo diariamente en la mañana de hoy, desde la publicación del decreto de alarma, con el objeto de analizar la evolución de la enfermedad en la ciudad de Ceuta, la adopción de medidas y el análisis y valoración de las medidas que establece y normas dictadas por el Gobierno de la Nación en esta situación de alarma en la que estamos inmersos. En la reunión de hoy lunes se ha dado cuenta de los siguientes asuntos que ahora les expongo. La situación epidemiológica, 83 casos positivos, una persona en la UCI y, lamentablemente, cuatro fallecidos. Hay dos personas ya curadas de esta situación. En relación con los pavillones de Santa Meli y La Libertad, como saben, la ciudad puso a disposición de las autoridades estas infraestructuras para ser utilizadas como albergues provisionales, espacios que se encontraban en buenas condiciones y que, después de un uso intensivo, en al menos estas últimas tres semanas, se están viendo deterioradas. De hecho, hemos tenido en este fin de semana en uno de los baños del Polideportivo de La Libertad sufrido una avería, si bien ya ha sido reparada. La ciudad insistirá de nuevo hoy, como lo ha venido realizando ya el presidente de la ciudad, en la videoconferencia mantenida con el presidente del Gobierno y, también, por la vicepresidenta primera de la ciudad, con la delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior, que sea la Administración General del Estado, competente en la materia, la que se haga cargo de los marroquíes en situación irregular, actualmente realojados en el Polideportivo de La Libertad. En estas reuniones telemáticas que se están teniendo, la ciudad va a volver a reiterar la necesidad, también, de que en determinados espacios públicos, como pueden ser los mercados, la Administración General del Estado, que también es la Administración competente en esta situación de alarma, refuerce el número de efectivo de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluida la policía local, con el objetivo de evitar que en dichos recintos puedan producirse aglomeraciones indebidas. En la reunión de hoy se ha valorado, en esta mañana, la iniciativa del presidente del Gobierno, que fue ya transmitida a los presidentes autonómicos de solicitar un listado de infraestructura susceptible de acoger a personas que requieren de un aislamiento y que no puedan guardarlo de manera conveniente en sus domicilios. En este sentido, hay que recordar que el Gobierno de la ciudad se anticipó hace ya varias semanas en poner a disposición de las autoridades sanitarias el hotel Puerta de África, que, como saben, es propiedad de la ciudad, así como se ha mantenido contacto con el director de Paradores Nacionales, al objeto de que el parador, el hotel Parador La Muralla, también se ponga a disposición de dichas autoridades para lo que sea necesario. Por tanto, estos alojamientos están a disposición de las autoridades sanitarias para el momento en que se considere oportuno su utilización. Se está, de otro lado, preparando un próximo pleno para dar luz verde a los acuerdos que son necesarios adoptar para implementar las medidas de carácter social y económica que fueron para hacer frente a la crisis del coronavirus y que fueron presentadas el pasado viernes por el presidente de la ciudad. Se está trabajando para articular la forma de la convocatoria y celebración de dicho pleno y los portavoces de todos los grupos de la asamblea disponen, desde el pasado viernes, día tres, por la mañana, del documento base de estas medidas económicas y sociales que, como digo, fueron presentadas públicamente por el presidente de la ciudad. Del mismo modo, está prevista la celebración de reuniones telemáticas con dichos portavoces de todos los grupos políticos al objeto de analizar el documento y recabar aportaciones, reuniones que ya han comenzado a realizarse en el día de hoy. En cuanto a los servicios sociales, desde el día 1 al 3 de abril la Consejería de Servicios Sociales ha tramitado 146 ayudas extraordinarias más a familias, lo que supone un total de 27.600 euros. Cada familia ha recibido al menos 251 euros y, en términos absolutos, estas ayudas alcanzan a 567 personas. La llamada recibida ha sido 369, correspondiente a la línea 900 que gestiona Cruz Roja como la dirigida directamente a la línea de servicios sociales. También el Gobierno de la ciudad quiere expresar sus condolencias y su pesar por el fallecimiento de don Riyad Atari, presidente de la Comisión Islámica de España. Fue una persona de paz y persona de consenso que, además, tuvo un estrecho vínculo con la ciudad a la que visitó en varias ocasiones. Y, por último, termino esta intervención con un día más reiterando la necesidad de cumplir con las recomendaciones y medidas dictadas por las autoridades sanitarias y, en especial, el mantenimiento en los hogares. Y, en cuanto a las personas en aislamiento, reiterar la obligación de que lo cumplan de manera absolutamente estricta. Buenos días y gracias.